Gracias. Me han dicho, hay un rumor por aquí, que hay algunos peruanos aquí esta tarde. Ahora sí, pues muy brevemente, solamente para dar las gracias, la comunidad peruana en los Estados Unidos, y particularmente aquí en el sur de la Florida, es un orgullo para todos nosotros. Los peruanos honran a Perú, y vamos a estar muy claros, honran a los Estados Unidos de América. ¡Aplausos! Muchas gracias por lo que hacen. Gracias. Fueron unas palabras. Mira qué linda bandera. Roja y blanca. Esta es la bandera del Perú. La marca Perú. Estamos con Don Mario Díaz-Balart. Muchísimas gracias. Bueno, ahora yo quiero presentar... Estamos rodeados de personalidades, Isidro. Sí, la verdad que yo me siento rodeado de...